Este fin de semana se celebra la cuarta edición del concurso de jóvenes intérpretes Ciudad de Estepona que reunirá a los instrumentistas con más talento y proyección de nuestro país. Este certamen que está patrocinado por el Consistorio tiene como objetivo apoyar a los chicos de hasta 14 años que están destacando en el panorama musical como intérpretes de piano, de cuerda, ya sea viola, violín o violonchelo, de viento, arpa o guitarra. Las semifinales tendrán lugar el sábado en las instalaciones del Colegio San José a a partir de las 10 de la mañana. El jurado decidirá quiénes son los cinco chicos que participarán en la final que tendrá lugar el domingo a partir de las 11 en el Auditorio Felipe VI. Las personas interesadas en asistir a este evento pueden recoger ya sus invitaciones en el Centro Cultural Padre Manuel. En cuanto a los premios se entregarán mil euros al ganador del concurso, 700 para el segundo, 500 para el tercero y el cuarto y quinto premio obtendrán 200 euros cada uno. También habrá un premio especial del público de 300 euros que recaerá en uno de los cinco finalistas. Además se entregarán otros premios como el especial Orquesta Filarmónica de Málaga, el Ayuntamiento de Estepona y Escuela Superior de Música Reina Sofía y Fundación Alberiz y el premio especial Iberian Sinfonieta, además de otros nuevos que se incorporan en esta edición. Gracias. 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 Gracias.